Hola a todos, a un viernes de saludos con Yoni Nojovit, enferma. No voy a grabar mi cara porque he estado acostada todo el día. Tuve clases en la mañana, llegué como a las 11 y media y no me he levantado. Me hice un almuerzo rico para autoregalonearme. Papas fritas, comien esas, a veces no comía chatarra. Hiper mega calórica. He tomado harta agua y un par de remedios. No sé que tengo porque no son los síntomas típicos que a mí me dan bronquitis. Estoy como full de caída. No sé si tengo fiebre porque de repente como que la bilirubina me sube y me baja. Ay, y me sube y me baja. Pero tengo ánimos para lesiar. Cuando estoy muy, 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 muy muriendo, no tengo ánimos ni para lesiar. Como que mi última energía es las 10, la última clase de día en la mañana. Estuve con una compañera de otra carrera que tenía influenza. Espero que sean mis bichos que ganen contra su influenza. Se supone que estoy... Eh... Vacunado contra la influenza. Ay, Dios. Y ya me sentía mal ayer. Así que espero que sea eso. Ay, Dios. Bueno. Si me siento mal. Agarré mis cosas y miré... A la clínica. Que es lo más cerca que me queda. A que me digan... ¿Por qué no viniste antes? ¡Tas que te mueres! Y te ensartan que le das cuestiones y después te cobran. O sea, a ver, ¿qué hacen eso? Me caen tan mal. Está la pupus por el lado. Me han estado acompañando solamente porque... Emito calor. Y... A través de... Conducción les doy calor a las hatas que tienen frío. Si esto pus... Cata. Ayer... No sé si fue... Pilsen. Que dijo que estaba flaca la mía. Y si está flaca, ¿cierto? No sé por qué. Pero ella ha sido así desde siempre. Bueno, menos cuando es bebé. Hay que... Gastrarla. Va a esterilizarla. Y que se vuelva una pelota. Como la... Subitasta, que está para allá. Y la son y me voy a decir que está acá. ¿Cierto, mía? Ja, ja, ja. Mía hermosa. No le... Di mucha... Di mucha... En... Publicidad al... Viernes de saludos por lo mismo, para... Poder... Tener los saludos. Y que no sean tantos. Y... Ahogarme en el camino. Ja, ja. Y eso Comencemos Y los saludos de Twitter Son para Ahí está el cosito La Yarela Cárdenas Para Juan David TR Salúdame porfa Sería vacante, deseo lo mejor Suerte en la universidad Para Ay, ¿dónde está el mouse? La Mi Caru-chan Hola Yeri-chan, para Alberto Para la Jiji Carla Gigi Que dice Compartió como en ruso No sé, Carla Gigi, ¿por qué compartiste en ruso esta vez? Para la Domi P de C Ah, la Yeri me saludó A saludarla nuevamente los Vienes de saludos Para Empiru Espiritu Gamer O Empiru Que compartió Olviene el saludo número 5 Oh, eso me recuerda que es el 6 esta vez ¿Quién más? Ahí está el cosito Un saludo para Rubén Para José Jorquera Que compartió también Para la Javiera Hola, jajaja Soy la Javiera Ñe Dice la Javi Para la Janina Hola Janina ¿Cómo estás? Compartió Muchas veces el video Jijijical La nueva Shadow Para Ignacio Uchiha Para Vania Hidalgo La Janina nuevamente Araceli Y gracias Araceli Fabián Para Shadow Hola Shadow Nuevamente Para la Rocío Gómez Para la Paula Posi Paula ¿Cómo estás Paula? Para la Javiera B nuevamente Esta vez sí que coloco bien el hashtag Dice No lo escribió mal Eh Pibebeyo Dice Salúdame Y si está en Santiago Haz que me salude Bardock Por favor Estoy en Temuco Mutando De Algo Para La Vanessa dice Hoy Voy a la escuela Muy temprano Tengo flujerita ¿Qué más? Ay Se me corrió esta cosa Para la Javi Rammstein ¿Por qué las mujeres de África No ven novelas? Ya Hasta ahí de nuevo los chistes Porque Porque dan las respuestas Después del almuerzo Chiste negro Chiste negro ¿Qué más va a contar chiste esta vez? Para Ashley Salúdeme Yori Sígueme Porfis Para la De nuevo Ashley Pony Rock Hola ¿Por qué tiene carita triste? Para Brian Ay Dios De Ignacio Para La Lore Díaz Para la Moni Nomni Y para la Pauliosis Y un saludo especial Para el chiquilín Que se llama Mega Die Diego ¿Cierto? Que me hace Si pueden ver Me hace en los fondos De los Videitos Vamos por Facebook Y los chicos Que compartieron El video Los últimos Tres videos De juegos Serían Un saludo Para Andrés Ignacio Soto Para la Carla Constanza Para el Joel Para el Jordán Para la Anto Para la Claudia El Ronald La Araceli La Paula Para el Ignacio Para Nicolás Que compartió Muchas veces El juego Para el Jack Para la Carolina Para Yamil Y la Dominique La Juliana La Javiera Creí que Me habían quedado Eso Yamil Te dije Cierto Y ellos Compartieron Jory Nechoby Jugando Cat Balloon Delivery Era entretenido Ese juego Fue bacán Y para quien Compartieron El otro Videito Fue para Jordan Un saludo Para el Pablo Para la Claudia Para el Joel Para la Carolina Para la Anto Para Para Paula Posi Lara Selly Para Yamil Ignacio Para la Javiera Ñe Para la Carla Constanza Para la Juliana Ay Se me Corrió Esta cosita Para Natica Si Era Natica Compartiendo Cierto Y Gema Castro Para Jack Dominique Y Compartieron Good Game Café Este Era el Juego Viciante Que se Parecía Al De Facebook Y El Videito De Hoy De Zombies Que Compartió La Dominique El Andrés La Anto Gislaine Gislaine Así es tu Nombre Cierto Es Bonito Tu Nombre Para La Javira Ñe Para El Ronald Para Jordan Nuevamente Lara Selly Wui Ignacio Dice La Claudia Para Paula Para Jack Para Carolina Para La Gema Nicolás Que compartió Muchas veces De nuevo Y Para La Isidora Que Compartió Dos veces El Juego De Zombies De Día Son Pocos Chicos Lo Mismo Porque Como Que No Le Hice Publicidad No Le Recordé Que Estaba Lomito Del De Esto Lomito De Los Bienes Saludos Perdón Lomito Y Veamos Los comentarios De este Juego A ver Que tal Ah Chuta Hacenme Abrir Aquí Youtube Comentarios Hay Poquitos Porque Lo publiqué Igual Hace Poco Es Muy Bien Para Mi Un Saludo Para El Juego Muy Bueno Pero Tiene Dos Finales Dice Mega Max Guzman Para La Jordan Hola Jordan Para Sabi ¿Cómo se lee Tu nombre? Sabie Para Julio Para Bicho Vlogs Para La Tamara Medina Brian Núñez Paula Posi Neos Dani Para Ed Tequim Si Para Marcos Moraga Para Benjamín Rivera Y Gerald Veamos Otro Videito Que tengamos Comentarios Por ahí Porque Igual Fueron Poquitos ¿Cómo me meto A mi canal? Ay Chuta No sé Aquí está El video Vamos a Elegir El de Cats Balloon Cats Balloon Los comentarios Serían Un saludo Para Sabie Para Constanza Para Nelson La Tamara Shizuku Para Inco Para Amenastro Para La Paula Posi Cibercero Para Ed De Kim Nuevamente La Carla Morales El Julio Para El El Medio Nombre El Existim Dios De Love Bug Para Marcos Moraga Para Max Guzman Para Javiera Tapia Para Jordan Hola Jordan Lucia Bach Para Neodani Para La Xiomara Así se leo ¿No? Y para Camilo Y esos son Los comentarios De ¿Cómo se llaman Chum Mías? Los comentarios De Facebook Y ¿Cómo Puedo Mandarle Saludos Los Viernes Mía No Te Vayas Explícale A Los Niños Ustedes Pueden Salir En Los Vídeos De Los Viernes De Saludos Escribiendo En El Hashtag Saludeme Yori O Comentando En Los Vídeos O Compartiendolos Ahí Van A Salir En Cualquiera De Las Tres Partes Los Vídeos Son Al Azar Para Que Los Saludos Sean Al Azar Más Más Simpaticón ¿Quieres Meterte Debajo Ven 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 Aquí Venga Lo Voy a Llevar A veterinario Está Muy Flaca Estará Enfermita Bebé A ver Bebé Yo sé Que Quieres Meterte Debajo De Las Sábanas Ven Ahí Ahí Eso Cachense Métete Debajo De Las Sábanas Ahí Está La Casa Métete Bueno Está Dudando Que Estaba Adentro Pero Como Me Sintió Moverme Se Salió Ya No Quieres Muy Bien No Quieres Está Mi Plato De Comida Por Allá No He Tenido Ni Fuerza De 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 En La Cocina Y Pueden Ver Que Me Sujetaba De Un Confort Llegó La Pupuz Ouch Mira La Pupuz Quiere Entrar ¿Quieres Entrar Aquí Le está Calentito Por eso Le gusta Mira No te Vayas Mira 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 No te Vayas Chumatasta Oh Dios Muchas Gracias A todos Los Chicos Que Comentan Muchas Gracias A todos Los Chicos Que Comparten Los Videos Porque Desde Hace Poco Hemos Haciendo Eso De Saludos De Compartir Como Para Hacerlo Más Ordenado Para Saber A Quién Saludar Todo Eso Para Que Todos Tengan Posibilidades Porque Yo Sé Que Todos No Tienen Twitter Y No Se Si Todos Tendrán Facebook Qué Raro Hay alguien De Ustedes Que No Tenga Facebook Que Me Diga No Tengo Sería Bacán Sería Extraño Ay Dios Y Nos Vemos Más Ratito Más Ratito Mañana Yo Creo Porque Se Supone Que Este El Vite El Día Ay Dios Me Cansa Me Cansa Me Senté Así Nada Estaba Estaba Como Echada Ay Dios Y Nos Vemos Mañana Con Un Juego Chiquito Llego Una Cosa Y Vivir Y Vivir Y Tomarme La Pastilla Yo Que Algo Y Tomarme La Temperatura Porque No Me La Tomado Pero Como Les Conté Me Sube La Bilirubina Ay Nos Vemos Adiós